Hola a todos, yo soy Álvaro de Los Secretos y tengo aquí escondidos a mi queridísimo Ramón y Jesús que es nuestro primer directo en Instagram, os pido que tengáis paciencia y cariño. Tengo aquí a Ramón y Jesús que no han podido tocar en directo vía ordenador porque había latencia y no se saliáramos a la vez, así que nos han mandado un vídeo. Aquí estamos, para vosotros. Un, dos, tres. Nunca he sentido igual una derrota. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo nada más que un mío. Mientras la calle está lloviendo, la tonelada en mi corazón. Y otro vaso que aún estoy cero. No, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Mira. No, dos, tres. No, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Estas, todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, chicos! ¡Lo has hecho genial! Tengo que cambiar de canción. Esta es la siguiente. A ver... Cambio aquí. A ver si os suena de algo esta. Vamos a ver si os suena de... Algo. Para todos vosotros. Un, dos, tres... Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. He buscado en los amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo, no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Y ya cuando despiertes, estaré lejos de ti. No creo que pase nada de otras peores a mí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Y ya cuando despiertes, estaré lejos de ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. ऋ Y ya cuando despiertes, estaré lejos de ti. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Te doy miedo y no tengo donde ir Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí Volveré por ti algún día, escaparemos de aquí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Te doy miedo y no tengo donde ir Te doy miedo y no tengo Muchísimas gracias a todos los que estáis mirando, escuchando Y bueno, ha sido complicado hacer esto técnicamente Pero la verdad es que es una gozada Poder estar en casa, todos como estamos, enclaustrados y sin poder salir Y es un gusto poder hacer estas cosas No es más que nosotros ha pillado con guitarras y con cosas de este tipo A ver, esta canción es un poco el título, la que viene ahora Primero porque el autor de la música es Jesús Redondo Y la letra es de mi hermano Enrique Y viene un poco a contar lo que nos está pasando ahora mismo La gente tenía un ritmo de vida, unas cosas que hacer al día a día Y eso ha cambiado totalmente, ha habido un cambio de planes Un, dos, un, dos, tres Hoy empecé a hablar Y sin fijar, no sé cómo llegué Frente a su calle, veo la nota Y el robo agírarle Y iré hacia atrás Sin querer Y vi su imagen Y recorrer Su voz Y me ando en las tardes Diciéndome Que hagas Si cambio de planes Hoy empecé a guardar Todas sus cartas Las fotos que encontré Algunas lágrimas Y acudas lágrimas Pero al tratar De juntar En una caja Todo lo que Me dejó Olvidé El amor El amor Y al despertar Y al despertar Y al despertar Y al despertar Sin querer De todo Está encamada La sombra De dolor La sombra Su cara Y a mí Volveré Sentí Sentí En la oscuridad De ver La sombra En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Oh Pisa en el suelo Y hace Te amo Un cambio De planes olo Ay Gracias Ramón Gracias Jesús Bueno, Santi, Juanjo, Chechu, que no estáis aquí, pero se os siente. Está vuestro arte por aquí, que es donde ensayamos. Me gustaría enseñároslo, pero está tan desordenado, está lleno de cables, por el suelo, que me da poca vergüenza. Vamos a por la siguiente, ¿vale? A ver, dejadme un segundín que me organice con esto. A ver, estábamos hablando de una canción muy especial que, la verdad, tuvimos la suerte de componer a medias, por piensa bien ello. Os explico la historia, aunque muchos de vosotros creo que la sabréis, pero después de que pasara con Ojos de Gata, que compartían una letra, dos canciones distintas, resulta que un año después, Joaquín le dio a mi hermano Enrique una letra terminadita y perfecta, que tardamos tanto en hacer nosotros la música, que él dijo, bueno, esto no lo hacen, pues lo hago yo. El caso es que en los días que estaba grabando Joaquín, pues surgió la posibilidad de que nosotros aportáramos esa música y él dijo, no, ya no hace falta, ya tengo buena música, pero por si acaso vente aquí, enseñarnos la canción, cosa que hice, pero lo que no sabe la gente es que en el momento de que llamara del estudio, donde estaba grabando Joaquín, en realidad no teníamos ninguna canción, era una mentira que habíamos hecho para disimular y para hacer que hayamos cumplido nuestro deber, ¿no?, que habíamos hecho nuestra canción. Pero, bueno, quiero dedicar esta canción a todos los que están enfermos, ¿vale?, porque de las enfermedades se cura una perfectamente y sobre todo estos días el pánico y el susto hace el resto, o sea, que para todos nosotros. Y el susto hace el resto, o sea, que para los que están malitos, ¿vale?, ahí va. Un, dos, un, dos, tres, ¿sí? Un, dos, tres, ¿sí? Por el bar de los sueños rotos, viví una dama de concho rojo, pelo de plata, carne morena. No es quizadiente de lengua ni ley, acá valiente de piel de ti, como de rayo de goma llena. Por el bar de los sueños rotos, desconsolados manos de motos, de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezar tus fieles por las caquinas, por la manera que nos estresó. Se escapó de una cárcel de amor, y herido de alcohol, y te dio noches en verano. Se dejó el corazón de Madrid, que pudiera reír, como llora en chadera. Con el bar de los sueños rotos, consombraron los terremotos, y hay un tequila por cada lugar. Cuando Agustín se sienta pillado, de Bolíbera, lápiz en mano, dibujo afuera, acabo de sudar. Take it home. Take it home. Oh, hey. Hey. Por llevarme los sueños rotos Moja una lágrima antiguas con toros Y una canción segura del miedo Las amaduras no son amarras Cuando las canta Chávez la amarras Y las escribe un tal José Pedro Se escapó de una canción de amor Y un herido de alcohol en mil noches en veras Se dejó el corazón de Madrid Que pudiera abrir Se escapó de una canción de amor Y un herido de alcohol en mil noches en veras Se dejó el corazón de Madrid Y un herido de alcohol en mil noches en veras Y un herido de alcohol en mil noches en veras Gracias chicos Bueno lo que no saben ellos es que Una de las canciones que me han mandado Que han grabado hace un par de horas Pues se me ha comido el tiempo Y no puedo descargarla Que se llama Bueno que la voy a tocar sin ellos Y espero que me perdonen Bueno esta es una canción Que es muy especial Porque describe un poco Como están las calles de las ciudades del mundo Ahora mismo Cuando es bullicio Y lo que era antes coches y ruido Ahora es poquísima contaminación Y tranquilidad He elegido esa canción Porque aparte de que es una de mis favoritas También describe un poco Lo que son las calles ahora mismo Ahora que todo acabó Que el tiempo te ha volvido Que tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Como tienes el valor Que siempre me lo dio Y recordar lo que fue Lo que pudo haber sido Por la calle del olvido Para tu sombra en la vida Cada una en la acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Por la calle del olvido Y no quieres entender Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Y estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Para tenerte conmigo Para tenerte conmigo Por las cosas de la vida Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Por la calle del olvido Por la calle del olvido Bueno, ¿qué os iba a contar? Bueno, primero el agradecimiento. Nosotros somos un grupo que si existimos en este siglo, si seguimos haciendo canciones, discos y conciertos y actuaciones, es porque tenemos un público impresionantemente amable y generoso. No es peloteo, de verdad. Nadie decide un día, nadie se levanta por la mañana y dice, oye, ¿nos tiramos 42 años en esto o 40 haciendo discos? No. Es la gente, es vosotros quienes decidís, bueno, estos, voy a ir a verles o voy a comprar su disco o voy a escucharle. Y gracias a vosotros estamos aquí. Y en concreto, gracias a gente y a una canción. La primera vez que hicimos una maqueta, todo el mundo tendía a escucharse lo que había hecho uno mismo, ¿no? Me dicen, uy, ahí me he equivocado, ahí no me he equivocado. Se nos olvidaba que lo que estábamos escuchando en realidad era una canción, cosa que hacía el resto de la gente. Cada uno que escuchaba la primera vez su voz grabada o sus guitarras grabadas, me decían, uy, qué bien, voy a sonar en la radio, voy a ser famoso. Pero en realidad lo importante no era lo que tú hacías o lo que hacía Enrique o Javier, que saludo desde aquí, o Pedro o Canito. En realidad lo que pasó fue que gracias a una canción que nosotros no supimos saber que iba a ser tanto éxito, pues nos abrió la puerta de un concierto, nos abrió la puerta de dos, de un contorte discográfico y de varios. Y nos ha traído hasta aquí, o sea, al día de hoy nuestra canción que nos abrió más puertas y que todavía sigue viéndolas, ¿no? Si te paras en un coche en cualquier ciudad ahora mismo de España desierta y te hagas un grito con esta canción, seguro que alguien continúa cantándola y eso nos llena de felicidad y de orgullo. Imagínense canciones, ¿no? Pues a ver, para vosotros, ¿eh? Y gracias por estar ahí. ¿Listos? Un, dos, un, dos, un, dos, tres, tres... Déjame, el juez va a escurrir o estaré Señor, te lo miro, tuviste una oportunidad Y la dejas escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que haya pruebas de hacer Porque a tu lado no voy a ver No voy a ver Déjame, ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo el niño seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que haya pruebas de hacer Porque a tu lado no volveré No volveré Déjame, ya no tiene sentido Y es mejor que sigas tu camino Que yo el niño seguiré Por eso ahora déjame Tuviste una oportunidad Y la dejas escapar Bueno, hasta aquí ha llegado todo No sé si he calculado bien el tiempo Porque es complicadísimo Pero quiero agradecer muchísimo Primero a vosotros Que estáis ahí siempre Y os lo agradezco Pero también a gente como Mira, Marta Pic Que se encarga de nuestras redes sociales Víctor García Nuestro manager Demi Gómez Alvarito Alonso Teto Que voy a dejar aquí Virginia Ramón Jesús Chechu Mi familia que me aguanta Mi hija está detrás Se está despacorando Un abrazo a todos Un beso muy grande Vamos a seguir luchando por esto Es nuestro planeta ¿Vale? Somos una raza Ahumana Tenemos que salvarla Y es el mejor valor que tenemos Precisamente es eso Ni la política Ni el dinero Las personas Y el amor Hasta muy pronto Chao Adiós